Gracias por ver el video. En este momento ya le terminé ya. ¿Todos los mates? Todas las hierbas. Todas las hierbas, para todo. Pero hay un matecito, algo para una demostración, manañacho. Y ya has vaciado todo. Pero a ver, vamos a ver, le vas a dar un hito a nuestro reportero quechua, Juancito. Como refresquito y no tiene todavía dulce. Ya, dale nomás, dale nomás. ¿Qué pasa y cosas, señora? Este es un manzanillita y este es un... Chawarachinapa ni, Juancito. Señora, usted también es miembro del sindicato, ¿no? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Pati, Pati Condoni. ¿Qué puestito usted tiene aquí? ¿Qué track? Nosotros vendemos refrescos. ¿Los refrescos? Se organizan en esto, ¿no? Los refrescos son una parte y la comida otra parte. Sí, porque después de una hamburguesa o de cualquier platito siempre tenemos que tener algo de líquido, ¿no? Nosotros vendemos de pepitas, grimas, de toda variedad de refrescos también. ¿Pero higiénicamente elaborados? Bien, herviditos, bien preparados. ¿Quieres saludar a alguien fuera del país, en el interior? Me ha dicho que tiene familia en Europa, en España. Sí, así es. Bueno, a todos los que me están viendo internacionalmente, en el mundo, en Bolivia, por el mundo. Quiero saludar a todos, ¿no? Y que tenga una feliz Navidad. Que tenga una feliz Navidad a mi compañera Fabiola López. Ah, Fabiola. Dale un abrazo, entonces, ya quitando ahí, ya. No solamente en Navidad hay que felicitarse, ¿no? Hay que felicitarse en cualquier momento. Es una familia. Más que afiliada, somos una familia que nos colaboramos entre nosotros mismos. Muy bien. ¿Cuáles son los mates y los demás? Sí. Sí. Víctor Hugo, el matecito, el mante, su licuño, la manzanilla y la cebada, ¿no? Sí. 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 Bueno, ahí está. ¡Salud! ¡Salud! La naturaleza siempre tiene la razón, ¿no, doña? Sí. Los matesitos son importantes. Nosotros salvamos, no hay médico, están cerrados, nosotros eso salvamos. Nosotros combinado con el médico. Con todas las hierbitas, las medicinas, ¿no? Con los naturistas, todo junto con naturistas, con el médico y estamos a... Muy bien. Muchas gracias. Tomaigui, Juancito. Tomaigui, Tomaigui. Esa cosa, es cosa agradable, Víctor Hugo.